El primer vuelo comercial regular entre Estados Unidos y Cuba en más de 50 años despegó al filo de las 10 horas con 10 minutos. El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha autorizado a seis aerolíneas, entre ellas JetBlue y American Airlines, para realizar 90 vuelos diarios desde cinco ciudades norteamericanas a nueve de Cuba. JetBlue recibió la aprobación del gobierno cubano para el servicio a Santa Clara y espera obtener la luz verde para viajar a Holguín y Camagüey en noviembre. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.